Allá en la esquina caliente, momento que nunca olvido Si fuera con duras chiches, hospitalario y valiente El pueblo venezolano, creyó en la esquina caliente Se calentarían a luchar por la vida y por la patria Por la agencia de Bolívar y todo lo que la desgracia Es una comuna de carácter rural, carácter agrícola Tiene un clima tropical de montaña Por lo que se favorece el cultivo del café Aunque no se descarta También existe una costumbre ancestral de la siembra del maíz También se siembra hortalizas Cambure, caragota, maíz, piña, ganadería Esta es una zona con muchos potenciales Que están en manos de nosotros los campesinos Y que queremos poner al servicio de la soberanía agroalimentaria del país Pero desde lo local En la conversa que se dio allí Se determinó que los voceros parlamentarios De diferentes consejos comunales del ámbito Expusieron las grandes potencialidades que aquí existen A pesar de que en este momento Hay un poco de movilización por diferentes razones Estamos dispuestos a fortalecer la unión comunera Nos quedamos solo ahí Nos aislamos ahí Y creemos que no hace falta juntarnos con más nadie Porque nuestra comuna, bueno El cambur se da bien El ganado se da bien El café se da bien Y entonces nos quedamos ahí Ahí morimos Ahí aislados, ahí morimos Entonces en vista de eso Nosotros estamos obligados a nos fracasar Estamos obligados a apostar en la comuna Estamos obligados a hacer muchas cosas No se demostraba Lo que he visto hace ratito Ha demostrado que sí es posible Que hay músculo Que todos los que pensamos igual Anunciamos el legado del comandante Ternugo Chávez Luchemos juntos Las comunas y los que nos parecemos Los que estamos luchando por la construcción del poder popular Los que nos consideramos chavistas Desde lo más profundo de nuestro corazón Tenemos que constituirnos Es una fuerza nacional Que nos permita definitivamente avanzar Hacia el estado comunal A construir ese sueño del comandante Chávez A mano y sin permiso Como dice cierta canción La importancia de la unión comunera Más que importante Es fundamental, es necesaria Porque de allí Es que se va a crear ese músculo fuerte Que esté al conteste De las necesidades de la población como tal De los productores, de los campesinos, de los pescadores Y todas las organizaciones productivas de la sociedad Para desde allí Hacer frente Pues resistir Ante los embates Que estamos sufriendo A causa del bloqueo Pero también de allí Combatir Las malas políticas De muchos funcionarios Que se han desviado del camino Que nos alegó el comandante Chávez Que desde aquí del pueblo Queremos rescatar ese legado Porque es nuestra garantía De una sociedad más justa al futuro De una sociedad más justa al futuro De una sociedad más justa al futuro Más que nunca se han desviado del camino Pero es un sistema más justa al futuro